Hola niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje mediante la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa, implementada por la Secretaría de Educación. Les saluda Manuel Méndez, docente del municipio de San Francisco de Opalaca, departamento de Intibucan. Espero se encuentren muy bien practicando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de su salud, pero sobre todo quedándose en casa. Les invito a estar muy atentos y a continuar con toda la disponibilidad posible. Muy bien, en esta ocasión vamos a desarrollar el contenido curricular Resolución de Conflictos. Corresponde al campo curricular de Estudios Sociales, área curricular de Ciencias Sociales para el quinto grado. La expectativa de logro para la presente sesión es establecen relaciones sociales basadas en el respeto a sí mismo, a los demás y a su entorno natural. Muy bien, vamos a recordar y hacer la exploración de conocimientos. Este es un seguimiento de la clase anterior, ¿verdad? A continuación les presentaré una fábula, le vamos a dar lectura, inmediatamente vamos a responder las preguntas que se nos plantea. Muy bien, la fábula se llama Dos Cabras Testarudas. Dos cabras ansiosas de libertad abandonaron sus respectivos rebaños para ir en busca de aventura. Por una rara coincidencia, ambas se encontraron, aunque separadas por un río muy ancho. Un estrecho y viejo tronco, por el que apenas hubieran podido pasar dos comadrejas, hacía las veces de puente. Espera, que pase yo, gritó una de las cabras. No, pasaré yo, respondió la otra. Que no, que no, yo pasaré primero. Así estuvieron un buen rato las dos cabras testarudas, sin ceder ninguna de ellas, ni un poquito. Y como ninguna de las cabras había cedido en sus propósitos, las dos se aventuraron por el tronco al mismo tiempo. Llegaron a mitad de camino y, aunque comprendieron que era imposible pasar las dos a la vez, ninguna de ellas quiso retroceder. Al final, cansadas, las dos intentaron pasar a la fuerza, golpeando a la otra con los cuernos y, como las dos tenían la misma fuerza, acabaron cayendo al río. Las cabras fueron arrastradas por la corriente del río y nunca nadie más las volvió a ver. Muy bien, niños, espero hayan prestado mucha atención a la faula que hemos dado lectura. La moraleja que nos deja es, más vale ceder en el momento justo antes de acabar perdiendo una gran oportunidad. La terquedad no es buena, consejera. Como recordamos, el tema es resolución de conflictos. Entonces, vamos a responder las preguntas siguientes. ¿Dónde querían ir las dos cabras? Muy bien. Las dos cabras querían aventurarse, querían conocer más el espacio donde ellas vivían. Lo que sucede es que estaba dividido o pasaba un río, verdad, por la cual ellas tenían que pasar hacia el otro lado. La siguiente pregunta. ¿Qué sucedió cuando las dos intentaron pasar al mismo tiempo por el tronco que unía las dos colinas sobre el río? Muy bien. Recordemos que las dos querían pasar al mismo tiempo. El detalle es que solo un tronco hacía las veces de puente y que solo podía pasar una a la vez. ¿Cuál era el problema con el que se encontraron las dos cabras? El problema es que no había espacio para poder pasar las dos a la vez, verdad. ¿En algún momento alguna de las dos cabras cedió? No, verdad. Las dos cabras querían pasar al mismo tiempo por el mismo lugar, verdad, porque era el único donde podían pasar. Entonces, ninguna de las dos cabras cedió. Seguían en su posición, seguían con su firmeza, verdad, de querer pasar primero. ¿Qué le sucedió a las dos cabras? Como ustedes pudieron observar en las dos imágenes y en la lectura también, las dos cabras intentaron pasar al mismo tiempo y lo que sucedió fue que cayeron al río. Y el río los arrastró y nadie supo más de las dos cabras, verdad. Entonces, es importante hacer la lectura de la fábula para que reflexionemos, para que recordemos lo que hemos venido comentando sobre la resolución de conflictos. Reflexiones sobre la fábula. Una retirada a tiempo puede ser una victoria. El orgullo puede ser un enemigo. La disputa sí tenía solución. Muy bien. Podemos analizar cuáles serían las posibles soluciones que había de ese problema. Una de ellas podría ser de que una de las cabras se agachaba y la otra pasaba sobre ella, verdad. Ahí las dos hubiesen podido pasar sin problema. O dejar a un lado el orgullo, la terquedad, y que pase una primero y después pasar la otra, verdad. Y ustedes observaron las consecuencias que tuvieron las dos cabras por no ceder, verdad, a la posición que ellas tenían desde un inicio. Muy bien. Vamos a responder las siguientes interrogantes. ¿Qué es un conflicto? ¿Qué tipo de conflicto conoces? ¿Cuáles son las causas y consecuencias de los conflictos? En la sesión anterior, ya ustedes definieron lo que es un conflicto. Abordaron esa temática, entonces vamos a darle seguimiento, verdad. Muy bien. Conflicto. Un conflicto es una lucha o disputa entre dos o más partes. Un conflicto surge cuando dos o más personas con visiones distintas entran en confrontación, oposición o disputa para neutralizar, dañar o bien eliminar a la parte rival. Lo que sucedió con las dos cabras, verdad, testarudas, que hubo una confrontación, ambas tenían una posición firme y la mantuvieron hasta el final y ya vieron las consecuencias, verdad. Entonces, igual, si trasladamos esa, a nuestra realidad, esa reflexión, sucede en nuestra familia, en nuestro ambiente laboral también, en la sociedad en general, hay muchos conflictos y que de igual manera nosotros debemos de actuar de forma prudente para que las consecuencias no sean graves, verdad. Vamos a analizar los tipos de conflicto que existen. Los conflictos personales. Sabemos de que los conflictos pueden existir también en el interior de cada uno de nosotros, por alguna situación que estamos viviendo. Hay un conflicto interior, por ejemplo, una persona que en su jornada de trabajo no le fue muy bien. Los niños, por decirlo así, los padres de familia no los atienden. también ellos tienen un conflicto interior, verdad, al no ser atendidos como debe de ser. Los padres de familia, verdad, involucrados en situaciones con el esposo, la esposa, en fin. son conflictos que se dan, pero de forma interna, verdad, de forma interna y a veces eso puede conllevar a una situación muy grave, consecuencias muy graves. Otro de los conflictos es conflicto de grupo. Aquí intervienen dos o más personas. podemos analizar conflictos en la familia entre hermanos, el esposo con la esposa, los padres hacia los hijos, los hijos hacia los padres. Aquí ya entran lo que son los conflictos escolares, verdad, en nuestro centro educativo los conflictos entre compañeros. Hay peleas, verdad, hay disputas por X razón y que es importante pues analizarlos y a la vez buscar alternativas de solución. En los conflictos de grupo también están los conflictos, los problemas laborales, el personal docente pues o el personal de una empresa, de una organización, no están de acuerdo con ciertas posiciones de algún compañero de trabajo entonces eso ya genera lo que es un conflicto, verdad. Tenemos conflictos religiosos, sabemos de que en nuestro país y a nivel mundial hay muchas religiones y que cada quien realiza su trabajo de acuerdo a la doctrina o al credo que sigue, verdad. Entonces, por ejemplo, hay conflictos entre la religión católica y la religión evangélica, cada quien considera que tiene la razón, verdad, aunque esté equivocado, pero como aprendimos en la fábula, a veces el orgullo, verdad, la necesidad de ser primero, entonces no nos permite reflexionar, analizar, que tal vez estamos cometiendo algún error o estamos enfrascados en algo que realmente no debe de ser así, verdad, entonces los conflictos religiosos se dan en muchas religiones, musulmanes, católicos, evangélicos, en fin, verdad. Otro conflicto, otro tipo de conflictos son los ideológicos, a veces cada quien tiene su forma de pensar, de analizar las cosas, pero no significa que tiene la razón, por decir, por un ejemplo, tenemos los partidos políticos en nuestro país, hay varios partidos y cada quien tiene su ideología, entonces, y si nosotros vemos, a diario hay discusiones, hay debates sobre ese tema, por lo mismo, porque cada quien quiere hacer prevalecer, verdad, la ideología que practica, los conflictos políticos, es otro tipo de conflictos, de problemas que se dan en la sociedad, tenemos un ejemplo en Cuba, verdad, que se practican elecciones, procesos electorales, pero sin embargo, solo hay un partido que participa, entonces, dentro de la sociedad, eso genera debate, discusión, en Estados Unidos, igual, ahí la competencia solo se da entre dos partidos políticos, cuando debería de aperturarse más, darse más espacio, verdad, para otras corrientes, conflictos filosóficos, a veces en nuestra sociedad se dan algunos análisis y que ciertos grupos consideran que eso es lo correcto, por decirlo, hay personas que estamos conscientes de que Dios existe, pero hay otro grupo que considera que Dios no existe, verdad, eso ya es un conflicto filosófico, porque va más allá, verdad, de lo que nosotros, de nuestro alcance, muy bien, los conflictos armados, los conflictos armados ya son problemas bastante complejos, bastante graves, y que pueden generarse de un país hacia otro país, porque cierto país quiere imponer, verdad, la autoridad, quiere estar siempre en primer lugar, entonces se generan conflictos armados, guerra, verdad, y que trae consecuencias muy graves para la sociedad, porque hay bastantes muertes, hay quedan personas inválidas, en fin, hay muchas situaciones y hay a nivel mundial en cuanto a desarrollo, en cuanto a infraestructura, hay daños, entonces las consecuencias son bastante graves. ¿Cuáles podrían ser las causas de los conflictos? La falta de comunicación, cuando no hay una comunicación clara entre dos o más personas, el conflicto tiende a surgir antes o después, es muy importante una comunicación clara, precisa, tanto si es verbal como si no, y entendible para que no haya problemas, porque una mala interpretación a un mensaje provoca un conflicto inmediato difícil de resolver. A veces en nuestros centros educativos hay niños que llevan cierto mensaje al padre de familia que no es el mensaje correcto, no transmite bien el mensaje, entonces el padre de familia se hace una idea de cuál es el problema y tal vez no es así, ¿verdad? hay una confrontación hacia los otros padres de familia porque no hubo una buena comunicación igual si no existe comunicación en el personal que elabora en una empresa también eso genera problemas otra de las causas los valores o creencias distintos dos o más personas pueden verse envueltas en problemas solo porque comparten una serie de valores o creencias diferentes sobre determinados temas esto impide un buen acercamiento entre las partes abuso de poder de alguna de las partes el abuso o supremacía de poder de alguna de las partes genera problemas que son muy complicados de resolver en una empresa cuando el jefe quiere imponer ¿verdad? cuando un compañero quiere sobresalir se generan problemas cuando un país quiere estar siempre en los primeros lugares sobre los otros países también provoca conflictos pero frente a eso podemos encontrar algunas claves para solucionar los conflictos por muy pequeño que sea un problema podemos tratar de solucionarlo mediante 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 el diálogo y el diálogo es un proceso comunicacional en el que las partes en conflicto informan debaten crean opciones y negocian con la finalidad de llegar a acuerdos de manera colaborativa otra de las claves el respeto verdad fomentar el respeto a las diferencias uno no es mejor que otro simplemente diferente y hay que respetarlo y respetar las situaciones saber respetar a los demás y a sus pensamientos es esencial pues representa valorar y tolerar las diferencias y comprender que ellas nos hacen crecer la empatía necesitamos entender que la otra parte también tiene sus razones y sentimientos para así dialogar y buscar una solución que agrade al máximo a ambas partes la empatía es ubicarnos en la posición de la otra persona puede ser que a lo interno en la familia tenga algún problema y tal vez eso hace que ese problema lo lleve a su centro de trabajo entonces debemos ser empáticos verdad tenemos que escuchar a la otra persona por qué razón su comportamiento es así buena información y comunicación esta será esencial para que todas las partes tengan la información adecuada acerca de una acción u objetivo recordemos que la información puede llegar de forma oral o también de forma escrita si hay varios medios que brindan información y si es la correcta entonces no genera mayores problemas verdad pero si ya la información no llega como tiene que ser entonces empiezan los conflictos escuchar activamente debemos mostrarnos abiertos a lo que nos quiere decir la otra persona pues con la escucha nos aseguraremos de haber entendido bien y frenar la generación de conflictos generar alternativas para solucionarlo verdad cuando el conflicto está creado es importante buscar diferentes formas de resolución del conflicto a fin de solucionar el problema que genera el conflicto lo que sucedió en la faula había algunas alternativas verdad de que las dos cabritas hubiesen podido sobrevivir o no hubiesen tenido ese problema de que cayeron al río pero ellas se mantenían en su posición entonces les generó esas consecuencias analizar las causas es importante tener presente por qué surge un conflicto analizar una o varias causas de esto y con ello dar una posible solución debemos de actuar con mucha sabiduría con mucha prudencia verdad al momento de que estemos en un conflicto para que podamos resolverlo de buena forma en buenos términos verdad y si es posible a través de una persona que haga el papel de un mediador verdad para que los acuerdos que a lo que lleguen pues al final se respeten también muy bien como conclusiones de la presente gestión de aprendizaje tenemos el proceso de conflicto nos da la oportunidad de resolver problemas con una óptica compartida tomando en cuenta la mayor cantidad de opiniones para elaborar la solución el conflicto es un hecho cotidiano de la vida y una oportunidad constante de aprender muy bien niños la asignación para esta presente sesión es que van a investigar ejemplos y van a ilustrar cada uno de los tipos de conflictos conflictos personales grupales ideológicos religiosos políticos filosóficos y armados de cada uno de ellos van a investigar ejemplos y van a ilustrar verdad muy bien hemos llegado a la parte final de nuestra sesión de aprendizaje no olvidemos cuidar de nuestra salud continuemos practicando los hábitos de higiene y limpieza para mantenernos sanos pero sobre todo quedándose en casa hasta la próxima